Perfil Latino 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 en Roma, ¿cuál fue tu participación? Hubieron varios eventos digamos, las fiestas de celebración comenzaron desde mayo 31 ustedes saben que todos los miércoles el Papa tiene una audiencia abierta a las personas en que él da algún mensaje digamos que esa fue como la apertura oficial de la celebración de los 50 años de la renovación, entonces durante la audiencia estuvimos presentes y ahí el Papa le dio la bienvenida a todos los peregrinos de varias partes del mundo que venían y entonces desde ese miércoles hasta el domingo hubieron varias celebraciones por ejemplo, todos los días había grupos de oración en diferentes iglesias en varios idiomas había Eucaristía en cada una de las principales basílicas de Roma hubo Eucaristía en los diferentes días para juntos unirnos en la mesa del Señor y hubieron varios eventos que fueron planeados varios días, entonces por ejemplo el jueves, digamos que fue el día que hubieron más eventos, en la mañana hubo un simposio teológico fue bien interesante, yo asistí al simposio porque el Papa Francisco siempre que habla de la renovación carismática, él no se refiere a la renovación como un movimiento, él dice que la renovación es una corriente de gracia entonces básicamente el simposio teológico, fueron varios teólogos de alrededor del mundo algunos de ustedes seguramente conocen al Padre Raniero Cantalamesa, que es uno de los predicadores del Papa Francisco fue el, digamos, el expositor principal, entonces tratando de interpretar qué significa esta corriente de gracia o sea, es una corriente del Espíritu Santo que debe traer la luz, la gracia la acción del Espíritu Santo a toda la iglesia y durante ese mismo jueves hubieron varios talleres en diferentes iglesias de Roma en diferentes idiomas para que la gente pudiera participar y en esa noche hubieron tres eventos diferentes, bien importantes la noche del jueves hubo un evento para las familias hubo un evento para los sacerdotes y hubo un evento para los jóvenes entonces mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar en el evento para los jóvenes los invitaron a compartir un momento de oración de hacer una oración de fusión del Espíritu Santo y fue un momento bien precioso porque fue en la Basílica de San Juan de Letrán todos sabemos en la Catedral de Roma y habían jóvenes de todo el mundo alrededor de todo el mundo y realmente fue como como vivir un nuevo Pentecostés como estar en una posentua alta y recibir una nueva fusión del Espíritu Santo y después, digamos, viernes era el evento central era en el Circo Máximo no es normal que hayan eventos con el Papa Francisco en el Circo Máximo pero el mismo fue el que escogió el lugar dijo, quiero que tengamos el lugar en la celebración del Circo Máximo Circo Máximo los que han ido a Roma realmente uno va allá y no hay nada es simplemente una esplanada grande o sea, una zona verde grandísima donde hay unas pequeñas ruinas ¿qué pasó en el Circo Máximo? el Circo Máximo es el lugar que se conoce donde murieron algunos de los primeros mártires cristianos y al día siguiente era la vigilia con el Papa Francisco entonces en el mismo Circo Máximo ese día se estima que habían más de 50 mil personas de 128 países de alrededor del mundo Estamos muy felices de poder estar en este día compartiendo de lo mucho que Dios hizo en nuestra familia somos Katia y Andrés Arango y muchas veces me han preguntado Katia, ¿cuál es tu testimonio? y yo siempre digo no tengo testimonios fantásticos porque quizás comencé en la renovación desde muy pequeña recuerdo a mi abuela llegando a mi casa con su Biblia para dirigir el grupo de oración que se hacía ahí y toda mi familia alrededor de ella dando gracias a Dios por lo bueno de esta vida y gracias a eso a los 10 años comencé mi caminar espiritual en la renovación carismática donde el Señor me regaló a mi familia a Andrés a mis hijas amigas de toda la vida y ahí aprendí a hacer iglesia en la renovación a encontrar mi familia espiritual yo no sé cómo darle gracias a Dios por el regalo tan grande de estar hoy compartiendo aquí nuestro testimonio como familia y ahora que estaba sentado aquí hoy precisamente un 3 de junio de 1995 recibí el bautismo en el Espíritu Santo y por eso hace 22 años tengo la gracia y la bendición de poder estar celebrando estos 50 años de la renovación y Katia siempre dice que no tiene un testimonio extraordinario de su conversión pero mi vida si recuerdo muy claro al tener 18 años de edad y fue un testimonio a través de mi familia mi papá estuvo 4 años en una enfermedad gravísima 4 años en hospitales 4 años sin poder trabajar y recuerdo después de buscar en tantos lugares una familia nos recomendó que había un sacerdote que oraba por los enfermos y que Jesús sanaba que Jesús seguía manifestando su poder que Jesús seguía manifestando su amor recuerdo ir a un taller de mecánica en Medellín Colombia de donde soy y este sacerdote amén y este sacerdote poner las manos sobre mi papá y después de 4 años de tener un papá muerto porque no tuve un papá durante mi adolescencia después de 4 años Jesús lo sanó y hoy puedo decir que a mí no me contaron que Jesús sana yo lo vi Jesús sanó a mi familia y Jesús sanó a mi papá amén y fue así que habiendo conocido al Señor en nuestras familias el Señor nos llevó a Chile al encuentro latinoamericano de renovación donde nos conocimos donde comenzamos nuestra amistad el Señor nuevamente nos lleva a Brasil a celebrar los 40 años de la renovación carismática permite que comencemos nuestro noviazgo permite que comencemos el discernir en el caminar el Señor nos bendijo en el sacramento del matrimonio y discerniendo cuál era el lugar donde Él estaría en el corazón que nosotros estaríamos sirviendo nos llevó a vivir a Estados Unidos nosotros hemos visto la mano de Dios la mano que providencia la mano que es misericordiosa la mano que en nuestras necesidades nos proveyó la mano que en nuestras dificultades nos acompañó y Dios nos ha bendecido con trabajar para Dios dos diócesis distintas pero tener también la bendición de trabajar como esposos dentro de la renovación carismática católica eso es algo y Dios es hay veces gracioso porque después de llevar un par de años de casados le decimos al Señor hey Señor queremos ser también papás que dicha el regalo de poder tener un hijo y yo digo Dios se pasa en locuras porque Dios nos bendijo pero el se pasa en generosidad no nos regaló un hijo sino que tenemos la bendición de ser papá de mellizas dos hermosas princesas de cinco años que yo tengo que decir algo si yo he aprendido de las cosas de Dios no las he aprendido en las grandes conferencias de la renovación si yo he visto la presencia de Dios no solo lo veo en el poder de los eventos de evangelización cada día jugando a las muñecas jugando a la cocina con mi par de princesas de cinco años es donde experimento el amor y la gracia de Dios en cada día queridos hermanos en febrero de este año tuvimos la bendición de estar en la casa de retiro donde comenzó la renovación carismática en la casa de retiro el arca la paloma en Pittsburgh celebrando 50 años con otros 120 líderes y vimos a nuestras niñas ahí y agradecimos a Dios porque para ellas no era indiferente levantar las manos y decir gloria a Dios para ellas no era indiferente ver como papá y mamá y los niños tenían que postrarse para ellas no era indiferente tener que decir ven Espíritu Santo para ellas la renovación carismática ha sido la familia espiritual que viviendo en Estados Unidos nos han adoptado en el corazón yo quiero decir que no estamos aquí para decir que todo es perfecto en nuestra familia hemos pasado momentos de cruz tenemos que aprender también como renovación estar a los pies de la cruz del Jesús una de nuestras niñas tiene una enfermedad muy delicada una enfermedad que ha creado un retraso en su desarrollo pero sabes cuando estuvimos en Pittsburgh en la casa de retiros el arca y la paloma fuimos en frente de una cruz de la renovación y cuando nos arrodillamos los cuatro como familia nuestra niña que no entiende muchas cosas que hay veces no sabe cómo dar besos se acercó y besó a Jesús en la cruz y para mí eso es decirles familias no importa la dificultad Jesús está con nosotros Jesús nos acompaña Jesús tiene poder para sanar y para bendecir y finalmente queremos despedirnos diciéndoles no somos la familia perfecta no somos la familia que no tiene problemas hemos caído cien veces pero ciento un vez ha estado la mano de Dios levantándonos Él me ha llevado a mí de Paraguay Andrés de Colombia a vivir en Estados Unidos a proclamar que tenemos un Dios que vive y como juntos como familia hoy queremos gritarle al mundo entero mi familia y yo serviremos al Señor que Roma nos escuche Dios les bendiga el Señor 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 entonces estuvieron cuatro personas compartiendo el testimonio un sacerdote de Brasil padre Marcelo Rossi un gran conocido predicador de Inglaterra Damian Stein una pareja de Francia y nosotros en español compartiendo nuestro testimonio y bueno y después fue espectacular ver llegar al Papa Francisco o sea estuvo el Papa Francisco prácticamente unas dos horas durante la vigilia dio un mensaje acerca de la renovación fue un evento también muy especial porque él invitó varios de sus amigos pentecostales fue un evento muy ecubénico el Papa Francisco invitó para que juntos oremos por la unidad de los cristianos y que realmente nos comprometamos a llevar el evangelio entonces esa fue la vigilia el sábado junio 3 en la noche y ya todo terminó el domingo con la misa de pentecostés en la plaza de San Pedro muy difícil calcular pero más o menos dicen que unas 70 mil personas en la plaza de San Pedro en la misa de pentecostés y fue un gran regalo porque Katy y yo junto con otros amigos tuvieron la oportunidad de estar en primera fila fuimos los pierros al lado del Papa Francisco y creo que fue un regalo de tener la unidad en la iglesia estamos aquí en el corazón de la iglesia darle gracias a Dios por la renovación y ser impulsado nuevamente a recibir el Espíritu Santo para llevar el mensaje de Jesús a tantos que lo necesiten fue una experiencia pero fabulosa entonces de esa experiencia que nos traes a la diócesis de Cández como vas a aplicar algunos de esos me imagino que es impresionante todo eso y te renuevas tu fe y luego también pero que te trae que te trae de dinamismo para la diócesis claro que era un par de cosas bueno si no fuimos los únicos que estuvimos hubo otra gente de la diócesis de Cández que estuvo presente y yo estoy seguro que ellos han venido con un gozo nuevo con una fuerza nueva del Espíritu Santo para traer esta presencia a cada una de sus parroquias y lo otro que traemos esta experiencia lógicamente esto que vimos con el Papa que realmente recibir una nueva unción del Espíritu Santo para seguir sirviendo a la iglesia yo creo que ha venido con una fuerza renovada de continuar el trabajo desde la oficina de evangelización de saber que nuestra misión es que las personas se enamoren de Jesús el Papa Francisco lo dice evangelizar es que las personas tengan un encuentro personal con Jesús yo creo que es una motivación a seguir trabajando y traer la presencia de Jesús a tantos que lo necesitan y quiero decir esto porque los 50 años no solamente la celebración en Roma porque sabemos que es muy poco las personas que tienen el privilegio el regalo de ir a Roma pero quiero aprovechar a los televidentes porque hay varias celebraciones aquí en Estados Unidos todavía con los 50 años hay una que no es muy lejos es julio 20 al 23 en Pittsburgh, Pensilvania en el mismo lugar donde hace 50 años comenzó la renovación va a haber una gran celebración multicultural entonces varios de estos predicadores que acabo de mencionar que estuvieron en Roma van a estar ahí y es una gran celebración para pedir un nuevo derramamiento del Espíritu Santo yo sé que ya hay varias personas de la diosis que van pero si hay algunos interesados pueden llamar a nuestra oficina y con mucho gusto les damos información y una vez les pido también para que anoten en su calendario porque lo otro también bueno como esto que vivimos lo traemos a nuestra diosis entonces fin de semana de noviembre 3, 4 y 5 vamos a tener nuestro congreso diosesano de la renovación aquí en la diosis de Canen entonces en el congreso están todos invitados noviembre 3 al 5 donde vamos a tratar de alguna manera de traer toda esa experiencia que vivimos en Roma y que vivimos en Roma entonces vamos a tener un saludo